La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pondrá en marcha el próximo jueves 26 de diciembre en Cancún, Quintana Roo, el Operativo Nacional Playa en Regla, invierno 2013, que tiene como objetivo vigilar que se respete la zona federal marítimo terrestre a lo largo de aproximadamente 11.000 kilómetros del litoral mexicano. En esas acciones participarán inspectores federales de 16 delegaciones y de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa. En coordinación con otros órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, los inspectores efectuarán recorridos de vigilancia por la SOFEMAT de las principales playas de 16 de los 17 estados costeros con la finalidad de verificar que las personas que se encuentran realizando comercio cuenten con buenos permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ello vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia. A través de este mecanismo se supervisarán 155 playas, con el fin de detectar la presencia de comercio ambulante irregular, la obstrucción ilegal del paso libre de acceso a las zonas recreativas, así como la detección de obras y actividades sin autorización de la Semarnat. Los estados en los que se aplicará el operativo son Pacífico Norte, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, en el Pacífico Centro Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y en la región del Golfo Caribe, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. De igual forma, se puso a disposición del Ministerio Público de la Federación a una persona por uso y aprovechamiento de bienes de la nación sin autorización y se detectó la realización de obras en ecosistemas costeros sin contar con la autorización correspondiente. La zona federal marítimo terrestre es la área que comprende en la orilla del mar, hacia la playa de los primeros 20 metros, que son considerados como propiedad de la nación. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.